La sociedad del dinero, jaja, Brian, el patrón La baby no amara fuego, lleva mirándome toda la noche Y yo que soy un mujeriego no aguanto más, más, más Ay mami, si te mueves en la cama como en la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quedé en una habitación y es ahora, ahora, ahora Ay mami, si te mueves en la cama como en la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quedé en una habitación y es ahora, ahora, ahora Le digo que yo no quiero una chafi, me dice que ese burin no es de grafis Le digo que yo no quiero una chafi, que ese burin no es de grafis La baby no amara fuego, lleva mirándome toda la noche Y yo que soy un mujeriego no aguanto más, más, más Ay mami, si te mueves en la cama como en la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quedé en una habitación y es ahora, ahora, ahora Ay mami, si te mueves en la cama como en la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quedé en una habitación y es ahora, ahora, ahora Prendiendo fuego, la pista de nuevo DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex